Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El Colegio Jovita Santa Coloma fue el escenario escogido para presentar el plan de víctimas, donde se le mostró a todas las personas, los estudiantes también y padres de familia, qué deben hacer en el caso que sean víctimas de violencia de cualquier tipo en la ciudad de Tuluá. En la celebración del Día de la Familia de la Institución Jovita Santa Coloma se hicieron presentes varias entidades del municipio, eso con el fin de dar a conocer las rutas de atención con las que cuentan los ciudadanos en momento de enfrentar algún problema que pone en riesgo su integridad. Desde el Comité de Convivencia, iniciando el año, pretendemos que se realizara esta actividad porque es muy importante que desde la familia conozcan las rutas para que ellos puedan entenderlas y comprenderlas y que a la vez nos ayuden desde la casa porque la familia debe estar comprometida en la formación en valores en los estudiantes. Con el propósito de socializar la ruta de atención que existe en el municipio para que los padres de familia sepan cómo orientar, y lo mismo estudiantes cuando se presentan los diferentes casos de violencia en el municipio, especialmente los casos de violencia sexual, de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer. La participación de la personería municipal en este espacio junto con la policía de infancia y adolescencia es de vital importancia, sobre todo para que ellos conozcan cuál es el rol de la personería y cómo esta entidad puede ayudar a la comunidad. Pero también a compartir frente a las diferentes rutas de atención de que ellos sepan dónde acudir, qué hacer, porque es donde se presentan las principales dificultades, cuando hay un caso de abuso sexual o de violencia contra la mujer o contra un niño, es que ellos reconozcan las instituciones y sepan a dónde ir en primera instancia, que reconozcan que es el puesto de salud, en el caso de Nariño o el hospital Rubén Cruz o una clínica en Tuluá, las que lo deben de atender en primer lugar y en primera intención. Y que luego viene la comisaría de familia, que es la autoridad administrativa encargada de dictar esas medidas de restablecimientos de derechos. Y esos dos puntos son claves para que la gente los conociera y allí responder a preguntas y dudas sobre esta ruta de atención. Con la creación de la Ley 1620-2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Cumpliendo con esto, se dio con éxito esta jornada en la institución educativa Jujita Santa Coloma.